No mantenerlos ociosos, porque tenían muchos problemas, se querían sublevar y no podían, los pusieron a cargar todo esto. Para cargar todo esto tuvieron que recorrer cantidades de kilómetros, porque no encontraban, porque aquí no quiere piedras redondas, como esta tenía que ser la mayoría planas para aplicar. Y a veces del mismo peso se les caía, y a veces caían muertos ahí enterrados. Y luego tenía que nuevamente levantar esto.